buenas vamos a hacer un vídeo sobre el nuevo modo de juego de tercera y primera persona en el juego challenge paintball que acabamos de hablar con el desarrollador y ya lo implementado y vamos a hacer unas pruebas y ya estoy aquí con sergio sergio campos dueño de paintball león puente tocino saluda a sergio hola chicos y vamos a darle un poquillo a ver cómo funciona 3, 2, 1 no te veo, hostia bueno gana el primero que llegue a 50 hostiii que mal voy a 50 partidas nada 50 puntos no te comerás la ciega ay que buena esto ya es otra cosa jajaja si una que no cambio toma ya oh no que ciega te has comido que ciega te has comido que ahora con la estaba hablando ahora mismo con él para ponerlo todo ya sin tercera persona o poner la tercera persona en otro hombre te gusta eh el trasero eh a que juego yo toma ya, toma ya, toma ya jaja 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 Te has quedado sin bola Vente al lado Hombre, a la R Te has cambiado Que buena Y además es bastante más Que pega al obstáculo, o sea, puedes hacer Bastante en primera persona Me mola, me mola ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Qué más? Bueno, 15-25 Tú que yo soy más de la pista Sí, sí Justificar que estás comiendo Ahí polvo, bueno Tú lo dirías De hecho, me mola la primera persona Porque no es la típica De los videojuegos ¡Oh, Shooter! ¿Qué he visto, Babi? ¡Oh! 15-35 15-35 Ah, cómo no sale de ahí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo no me has visto, tío? Sí te he visto, tío Pero es que no te doy Ojo, dos partidas Y te gano Ah, esa no te la esperaba O sea, estaba más abierto, tío Estaba ahí metidico en K Ojo que te puedo ganar con esta ¡Oh! De cortinilla Y Este es el nuevo Modo de juego Semi-primera persona Aunque pronto se va a implantar La primera persona Pero bueno Si no hay suficiente gente Para el torneo Hemos decidido hacer uno contra uno Que ha habido mucha gente Que se ha querido apuntar En uno contra uno Así que Que seguramente Hagamos uno contra uno Y ya he hablado con varias marcas Para pillar unos premios Así que Fin del vídeo Espero que os mole Y espero que os apunteis Al uno contra uno